El Consejo Nacional de la Producción recomendó este martes que los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía y Comercio Exterior declaren el desabasto de frijol en el periodo del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019. Sin embargo, los productores de la zona azul no están de acuerdo con esta fecha, tanto así que durante la visita al presidente Carlos Alvarado Díaz atrás a Pérez Celedón solicitaron que se analice la fecha para esta importación del grano. Freddy Morera, presidente de la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz, dijo que las fechas se tienen que limitar hasta diciembre y no como se está planteando. Eso fue una petición que se le hizo al presidente Carlos Alvarado hace pocos días que vino aquí a la zona, donde sabemos que la decisión la toma tanto el Ministerio del MAC, el Ministerio de Comercio, el MEC y el COMEX. Esos tres ministerios toman la decisión. Esperamos de que ahí la parte del gobierno meta a mano y tratemos de, por así decirlo, defendernos un poco a la parte de largo, limitando esas fechas de importación para poder nosotros salir con nuestras cosechas en tiempos donde podamos negociar mejores precios. Indicó que la declaratoria sí es necesaria. Los productores lo que quisiéramos es que ojalá nunca se tenga que declarar desabasto en este país, pero bueno, desgraciadamente la producción de frijol es muy pequeña en comparación al consumo. Lo que se está produciendo es apenas un 20% del consumo nacional y ese 80% restante pues se tiene que traer de diferentes países. Entonces en este momento lo que está haciendo el CNP es declarando lo que ya está haciendo falta para cumplir el ciclo de cantidad de frijol que se ocupa para abastecer el país. El dirigente indicó que como organizaciones quisieran que aumente la siembra y por ende la producción. Sin embargo, por diferentes políticas no se ha podido incrementar. Además, es imposible tener el producto para abastecer a todo el país. Precisó que hace dos años aceptaron abrir el desabasto durante todo el año. Nosotros hace dos años aceptamos abrir el espacio, el desabasto a la industria que estuviera durante todo el año, bueno, durante algún periodo que se haya definido porque ellos no se explicaron tanto los industriales como la gente de gobierno, bueno, de las dificultades que tenían para traer ese producto aquí al país, que cuando se limitaban las fechas tenían que encarecer la materia prima y por ende pues al consumidor le iba a llegar un precio más alto. Pero consideran que ahora se estaría incumpliendo en el tema de precio por parte de los industriales. Llegamos a un acuerdo junto con la industria de que, bueno, nosotros lo que queremos es que nos compren la totalidad de nuestra cosecha y a un precio lo más justo posible. Hace dos años que implementamos la apertura durante todo el año de poderse traer ese desabasto y hemos venido con un promedio de precio, no el que quisiéramos, pero lo veníamos aceptando. En esta cosecha en la que estamos actualmente más bien se nos está queriendo bajar el precio y prácticamente con esto lo que estamos sintiendo es una desmotivación hacia los productores. Los productores esperan que esta petición, que también es apoyada por sus homólogos de la zona norte, sea analizada. Esperamos que la sugerencia que le hicimos el día pasado, la petición, pues la emplee y ojalá nos ayude con cerrar esas fechas, a esta fecha que decía, el último de diciembre, para nosotros poder negociar tanto la cosecha que viene, la granera y los de la zona norte que también puedan obtener una mejor negociación. Ahora solo queda esperar la decisión que tomen los ministerios correspondientes, si dejan la declaratoria hasta mayo de 2019 o bien hasta diciembre de 2018, como lo están solicitando los productores.